Ya no llores amor, te lo prometo todo estará bien Hay que poner parte de los dos y poder ver un nuevo amanecer Las discusiones son normal, quiero estar bien contigo y no pelear Porque te amo y tú me amas, hay que dejar el orgullo en calma ¿Por qué tantas peleas? Es que todavía no comprendo La relación se encuentra frágil y yo por dentro me estoy muriendo Has cambiado demasiado hasta la forma de tratarme Ya no miro brillo en tus ojos, dime qué pasó sino para alejarme Yo sé que me sigues amando tanto como yo A ti no me lo niegues, aunque se esté apagando el fuego Sé que los dos podemos volver a prenderle Disculpa si en momentos subo la voz Es que me desespero y si no aguanto mejor me voy Solo quiero estar bien y que todo sea como antes Te amo, no lo olvides, jamás voy a traicionarte Ya no llores amor, te lo prometo todo estará bien Hay que poner parte de los dos y poder ver un nuevo amanecer Las discusiones son normal, quiero estar bien contigo y no pelear Porque te amo y tú me amas Hay que dejar el orgullo en calma Hey, es el pro 2015 Malafacha Estudios Ya no llores amor, te amo, 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 te amo Gracias por ver el video.